Como están las cosas, lo que tenés que hacer es quedarte esta noche a dormir acá en casa. ¿Qué querés que te diga? ¿No es cierto, Guido? No, más bien. Acá, yo siento este, que es bastante comodín. Pero ¿cómo me voy a quedar? Claro, en serio, ¿cómo me voy a quedar? Si además esos delincuentes no van a volver, ellas revolvieron todo y no encontraron nada. Y si te vuelvan a apretar, la carita va a ser con vos. Y va a ser de guarda de pala. Más bien, así lo matamos a todos. ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Pero de qué hablan? Sí, así. Hay gente que está armada esa. Lo que habría que hacer ahora, en este momento, es ir y llamar a la policía. Es lo primero que hay que hacer. Dejátele, joder, a la policía. Júltele a la policía. A veces sos tan ingenuo, aclara. Cuando hay intereses tan poderosos de por medio, los matones y los sicarios actúan con total impunidad. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que quedarse sentado esperando a que te hagan bolita. ¿Qué es lo que hay que hacer? No va a pasar nada, así que quédate tranquila. Bueno, ya te oiga. Ya no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada. Además, yo me voy a ir. En serio, porque... Y ya creo que molesté bastante. En serio, ya no voy a... Les creé demasiados problemas. En serio, les quiero agradecer lo que hicieron por mí. En serio, de verdad. No, no. No, no, no. Dejante de bromar y quédate a dormir en casa esta noche. No, no, clara, no me voy a quedar. Voy a ir al estudio a ordenar un poco todo eso. Entonces, nos vamos a romper. Pero de verdad, en serio, te digo, te lo agradezco de verdad. No necesito. No, ya sé que tienen las buenas bien puestas. Giles, no, que me voy a laburar, digo yo. ¿Cómo laburar? ¿Ahora? Bueno. No te dije que te iba a trabajar la tarde también en la salsera. Ah, cierto. No, hay unas barras y todas cachuzas, morelar. León, por el amor de Dios, ¿eh? Ojo. Chao. Chao. Bueno. Chao. ¿Qué haces? Estudio. ¿Qué es lo gracioso? Te agarró el vibro y el masquito. ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué? No sé. ¿Qué es eso? Es que es una partitura. ¿Nunca viste una partitura? Y si no la vi, no la vi, porque este mandato... No, no la vi. No la puedo no verla. ¿Pero qué tiene el síndrome del vacito? No entiendo. Sí, que todo gancho, digo, así. Ah. Emponja, así. No, no, es... Lo que pasa es que Fede me escribió las partes para que, viste, no me mande ningún papelón porque me tengo que ir a grabar ahora el tema. Y la verdad que me lo tengo que saber bien. ¿El Fede escribe eso? Claro. ¿Y cómo andás con el piscuit? Bárbaro. Bárbaro. Es un sol. Tiene mucho talento, ¿sabés? Ah. ¿Talento como Vivara? Bueno, en distintas cosas. ¿Qué talento decís vos? No, que tiene talento. Que es un músico, viste. Ah, con la viola. No, 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 solo con la viola, no, no solo con la viola, porque además no está contaminado, ¿me entendés? No, no, no es que tiene así problemas con los estilos o con las escuelas, es, no sé, es oro puro, viste, fluye, es un placer trabajar con él, es como una piedra en bruto. Sí, sí, es bruto como una piedra, pero ahí, carajo, está al lado la banda tuya que te la va a agarcar. No entiendo nada. No, digo que es como una joya, ¿me entendés? Es una joya para pulir, pero es... Cuánta somadera de lomo, ¿no? ¿Qué? ¿Está? ¿Te caliento con las piezas? Qué animal que sos. Bueno, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo voy a estar caliente con ese chico? Es un nene, Guido, ¿qué te pasa? Un nene, pero ya se le... Además es el hijo de Clarita. ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, obvio que se le me imagina. ¿Qué tiene que ver? Pero mira que... Lope por todos lados, ¿qué tiene que ver? Pero mira, escúchame, yo no lo podría tocar, me daría cosas. ¿Qué tiene que ver? Esos son nene, por Dios. ¡Dejate de joder, amapola! ¿Qué? ¿Qué te da cosas, qué? Sí, me daría cosas. Sí, sí, ya chiquito, bobo. Qué tonso que sos. No sé, bueno, entonces se la viste. ¿Qué? Digo, se chiquita. No, no sé, la vi. No sé, ¿qué haces? ¿Qué? Ah, no. Porque tuve que comprar, viste, de levantar la... La persiana acá de la tapura. ¿Qué pasa? Me cagué el hombro, ¿entendés? No me jodas. Sí, no sabés. Con razón yo sentí un olor, qué baranda tiene eso. ¿Y te vas a poner eso ahora acá? ¿Por qué? ¿Qué le vas a llenar la oficina de olor a don Atilio? Bueno, bueno. Bueno, nada, bueno, qué sé yo. Si querés, me voy con la música a otra parte y listo. ¿En la baranda o qué? ¿Qué? Que no es consciente de dolor, va a llamar en cuero. ¿Qué crees que sos, eh? ¿Qué? ¿Y Martin? ¿Qué te pasa? Ridículo. ¿Qué? ¿A qué no te vi nunca en cuero? Qué estúpido. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Te duele mucho? ¿No te joderás para el entrenamiento? Oye, ¿qué? Tenemos que inventarle algo a... Digo... Para ver qué mierda le decimos a la biarro por la tele, ¿entendés? No, Guido, yo ahora te dije claramente que no cuentes conmigo para tus mentiras. ¿Qué haces? ¿Qué? No, 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 te dije que te iba haciendo. Pero, pero ¿dónde tenés la lesión? Acá, todo atrás, todo. ¿Qué, qué? No tengo así una, ya sabes, ¿no? Parabólica. A ver, a ver, dame que te ayudo. A ver, dame que te ayudo. Date vuelta. ¿Vos? Sí. Date vuelta porque con el respaldo no puedo, señora. A ver, ¿qué haces? Me vas a... Tiraste todo, hombre. A ver, dame la mano. ¿Qué? Y para pasarte la cría. No. ¿Dónde es? Todo atrás. Ay, qué barato, tiene esto. No. ¿Atrás dónde? Todo atrás. Acá. Bueno, pero específicamente. Sí. ¿Acá? Sí. Sí. No te vas a mandar la parte con las costorrudas de tu unido de río, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando le conté así. ¿Qué? Que le estés temanaciendo al campeón de los campeones. El más lindo y el más mejor. El campeón de los agrandados, ojo. Ah, no, más bien. Y ahora tiene todo tamaño baño. Ah, qué bobo que soy. Ah, qué bobo que soy. ¡Para! Eso no me consta, ¿eh? Mirá. No te devuelvas y la... A abajo, no. Y pero no te vuelves tan bien acá, me dijiste. No, no te devuelves la pellizcada porque estoy casualizado, que si no... ¿Sabés qué? Se te acabaron las pilas. No. Guido, esto no, 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 no está bien. No, sí, tenés razón. Pero tengo que ver tele para adelante. ¿Qué? No voy a dar marcha atrás. ¿No? No. No, porque el público no se lo merece, ¿entendés? Y que ahora tiene que darle así al público... la gana de aplaudir que tiene, ¿entendés? Sí, claro. ¿Eh? Lo que me jode es, no sé qué miedo voy a inventar para que la diarra conmigo por la pelea, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo te voy a ayudar, pero por última vez, ¿ok? ¿En serio? Sí. Tenedle esto, ahí va. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Puede! ¡Mirad, no! ¡No! ¡No quiero hacerle nada a llevada! ¡Esta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Ise vos? Tome bien. Sí. Yo... ... Esto te lo debía haber pasado. Toma, agarro la... Ah, ah, bien, bien. Mi papá es el que... Lengua de oro. Me dejás pasar, te estoy pidiendo, me pasan a metir esto en el aire, pero qué punto. Me ayudaste, me tengo que lavar, vos no lo sabés que me jodí. Me puse que mal el ojo. Ya que va, si querés irte a tu casa, no te tomás antes. Hoy no te necesito. Hola. ¿Qué arru? ¿Cómo se fue? Bien, va. Bien, está por ahí. ¿Qué se ve? Bien. Bien. No, me cagué el hombro. ¿Sí? Sí. Levantando, ¿viste la persiana ahí de la tapón del salicero? Después te paso un poquito la pomada. Ya me está bien. ¿Qué? ¿Te pusiste ya? Sí. ¿Y luego cómo te fue? Bien. Me puse a planchar un poco, me puse a coser estas medias tuyas, que pobrecita tiene unos agujeros que no te cuento. ¿Cómo el queso? ¿Cómo es? ¿Cuál es ese? Gruller. Lo que perdí los anteocos, a veces no los encuentro, me pensé que te las voy a dejar peor que como está. Te quería decir que estuve pensando... Tengo una idea. Cagamos. No seas malo. ¿Te digo? No, estuve pensando en León, ¿viste? Y se me ocurrió... Como tenemos el estudio, que no se usa para nada, ¿qué te parece si se lo prestamos por un tiempo para poder solucionarle este momento que está pasando él? ¿Qué pensás? ¿Te parece bien? No. ¿Por qué? Eh... ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no, mi vida? Si lo tenemos vacío, para lo único que sirve es para juntar tierra. ¿Eh? Cuando estaba la torre, el bolonqui que se armó, ¿para qué? El bolonqui que se armó. ¿Por qué se armó bolonqui? ¿Eh? ¿Qué? Porque vos no te decidías por ninguna de las dos, por eso se armó bolonqui. Porque a mi abuelita le gustaban las tricotas, tenía para darle las dos y le sobraba. Bueno, pero en este caso no se trata de ninguna tricota y se trata de la vida de una persona que corre viejo. No, acá en el chancho no me gusta, ahí se va a dar una alionza. Entonces, ¿qué te parece, mi amor? ¿Eh? Aunque sea por unos días, le podemos ofrecer que venga, ¿eh? Hola. Hola, hola. Discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? ¿Eh? Eh... Bueno, sí, un poco ordenando para hacer eso antes. Sí, sí, está bien. Mirá lo que han dejado acá, es increíble. León, eh... Sí. Vengo a ofrecerte algo. ¿Qué me voy a ofrecer? Eh... No, mirá, estuve hablando conmigo, ¿no? Y... A ver, ¿cómo empiezo? Eh... Bueno, para hacerte síntesis. Eh... Nosotros en casa... Bueno, en realidad yo tengo un estudio. Ah... En principio no sabía que tenías un estudio en tu casa. Bueno, bueno, un estudio es una manera de decir... En realidad tengo una habitación grande, este... Que la usaba una amiga mía que se fue a Mendoza, que también era abogada como vos. Y entonces, bueno, pensamos con el campeón que por todas estas circunstancias que estás viviendo ahora... Este, no sé, a lo mejor estarías mejor en casa que acá. Ay, claro, ¿qué estás diciendo? Yo no puedo aceptar eso. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vas a estar mejor que acá. Me parece que vas a estar más contenido. Vas a poder trabajar mejor con estos hombres persiguiéndote. Me parece un poco peligroso. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo, Guido? ¿Qué va a decir Guido? Nada, ¿qué va a decir Guido? Nada, dice, lo comenté y no, al contrario, no, nada, no te digo que lo hablé con él. Bueno, la verdad que me gratifica lo que me estás diciendo y me vendría bien realmente porque tengo todo hecho un desastre. Por eso, no podés estar así. Bueno, en caso de aceptar, lo menos que podría hacer es pagarles el alquiler. Bueno, está bien, eso en todo caso lo discutimos después. Te ayudo. No, 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 no hace falta, no sé, ¿sabes qué? No, todo lo que hay acá para arreglar este... No, me parece que cae en mal momento. Vos estás arreglando tus cosas, yo te molesto. Bueno, simplemente te quería decir esto, ¿eh? Está el estudio de casa a tu disposición, ¿sí? No, me tomó de sorpresa lo que me dijiste y sinceramente te quiero agradecer profundamente lo que estás haciendo por mí, sinceramente. Por favor, no hay nada que agradecer, al contrario. Bueno, este... Me voy. Mañana, mañana temprano me doy una vuelta por el estudio de casa. Muy bien, te esperamos, serás bien recibido. Este, bueno, chao. Chao. Mi amor, no podés comer así, comés despacio. No, no, no. No, mirá, hasta ahora que es, no. Te vas a atragantar, mi vida. No, no, es que tengo un rago de aquello, ¿entendés? Aparte, no, no me da. Pero comés despacito, que vas a recoger. No, como hago pico allá en la salsera. Bueno, con algo. Como que me llevo así. Ay. Acostate vos. Bueno, bueno. Te quiero en la calucha. Chao. Chao, tenés cuidado, ¿eh? Sí. Chao. Chao. La rabia no sabe, ¿eh? Chao. ¿Qué es ahora? ¿Hola? Morales. ¿Qué dice? Ay, gracias por llamarme. Siempre pensando en los demás, usted. Sí, por el vasquito era. Es un pibe macanudo. Pero, ¿ahora, dice usted? Ah, claro, durante el día. Bueno, ¿sabe qué hago en todo caso? Mire, lo llamo a Chavero, confirmo con él y después lo vuelvo a llamar a usted, ¿eh? Así le caemos de sorpresa al vasco. Ahora lo llamo, doc. Gracias. Chao. Para que lo pueda... Guido, ¿qué es eso? Guido, te estoy preguntando, ¿qué es esto? El señor Lee le da la bienvenida a la esposa del guerrero Zamburay. Callate la boca, tarado. ¿Cómo vas a abrir el club por la tuya, sin permiso? El silencio, la virtud de la sabiduría. ¿Me contestás qué significa esto? Clarita, yo te puedo explicar todo. ¡Vos te callás la boca! Así iban a bailar, ¿no? Así trabajaban de noche bailando. ¿Cara dura? No, no es así, viejo, no. El Lola me pidió... No, Lolita. Sí, tienes razón, campeón. Tienes razón. Vos te callás la boca. Guido, decíle la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué verdad! Mirá, Ruta. Peabala quiere despedirse de vos, ¿entendés? Pero bien. Por eso agarró viaje cuando vino Arcema, sí, le ofreció la pelea. Encima, ¿qué? Me ofreció Guita. Pero vos te das cuenta de lo que hiciste. No, sí. Por eso no me dejabas ir a verlos bailar, ¿no? Por eso era. No, porque estábamos bailando. Porque te decía la verdad y vos te ibas a recalentar. Pero por supuesto que me voy a recalentar. Pero en todo caso no me importa que me haya mentido. Lo que no podés es volver a pelear. ¿O no lo entendés? Pero que ahora está bien. Tienes restos todavía. ¡No podés! ¿Será posible? Che, no podés. ¿No entendés? ¿Dónde quedaron todas las promesas que me hiciste? ¿Dónde quedaron? Contéstame. ¿No me dijiste que lo único que había hecho el vos fue arruinarte la vida? ¿No me lo dijiste vos a mí? Pero la última. No, no te lo digo. Y el honor... Clarita Guido quiere despedirse de la gente. Mirá vos callate la boca, ¿eh? Con esa voz de mosquita muerta que tenés. Te entiendo mi confianza y encima mirá cómo me pagás. Pero no te pongas así. Yo te digo lo que es que me pongas así. No te pongas así. Disculpame. Yo no lo podía dejar solo en esta movida. ¿Entendés que si no lo acompañaba iba a pelear de todas maneras? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? No, no, para eso somos amigos, ¿viste? Yo no sé. Ah, para eso son amigos. Yo pensé que también eras amiga mía, mirá vos. Flor de amiga somos. Clarita. Clarita. No, déjala de joder. Pero es que no le he pedido. Déjala de joder. Véjala. ¿Qué? Tienes que entender. Ya callá, carajo. Vos tenés que entender. Ya. 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 Andá tranquila. Con la sin carne son dos patadas. La convenza, andá. Ya se fue la Azucena. ¿Podemos hablar? ¿De qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? Hace un mes que venís entrenando. Me entero ahora que hace un mes venís entrenando para volver a boxear. ¿Y de qué querés hablar? Con todos los líos que me hiciste con León. Lo mío, por lo menos, era un tema de trabajo. Pero de cámara también es trabajo. Sí, trabajo, trabajo. ¿Qué trabajo? Tu trabajo era salsero o cualquier otra cosa. Vos me prometiste que no ibas a volver a boxear. Pero esa es la última. Después cuelgo los guantes. Pero qué última, ni última. No te creo nada, mentiroso. Pará, ¿dónde vas? Me voy a dormir. Pará, vieja. Pará, no seas barullera. ¡A mí, dejame, no me toques! ¿Qué te dejodís? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué debís estar? ¡Usted la llevara y a tu amiga Azucena! ¿Qué pasa, loco? ¿Eh? ¿Ya le metiste lo porno? ¿Parado? ¡Tómatela, Gil! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Freder! ¡Buen día! ¡Buen día! Me parece que llegué en un momento poco oportuno. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias.